Sí, realmente es un placer poder disfrutar nuevamente con la gente del Quillá este torneo en la séptima edición y espero que se cumpla la décima porque realmente trabajamos muy bien, nos llevamos muy bien y bueno, sí, es un poco así para darle un poco de empuje a todos los equipos que están en este momento preparándose para la divisional A o la B porque hay equipos de la B también. Así que sí, realmente un poco de frío, pero la estamos pasando bien. Ahora, es difícil esto que recién decías, de que dos clubes, Ciclón y el Quillá se lleven también y puedan realizar un torneo donde sale todo, la verdad, sin problemas. Sí, realmente, sale todo sin problemas, ya sea la organización, ya sea todo. Todo en sí, o sea, se le pone todo lo que más fuerza tenemos para poder llevarlo bien y sí, realmente es tu palabra, todo muy, muy bien. En la séptima edición, sin ningún problema de ninguna índole, se ve buen fútbol porque realmente los equipos se están preparando y se ve muy buen fútbol y aquí a la orilla de la laguna, con el marco de gente que hay, la verdad que muy bien. La gente viene, ve algunos partidos, como decías vos, la cancha que la verdad está a 10 puntos, se puede comer un choripán, es decir, pasarla bien. Pasarla bien, efectivamente, para eso es este torneo, para que todos los clubes tengan ya su miramiento hacia el campeonato y también para el colegio de árbitros, que le damos las gracias porque realmente son siempre muy bienvenidos los árbitros, porque también hacen su pretemporada, le damos las gracias a la Liga. Realmente es una maravilla este torneo, realmente me siento contentísima de poder otra vez disfrutar de él. En Turca se juega lunes, miércoles y viernes, en dos turnos, a las 8 y a las 10. Sí, va a haber dos semanas que se va a adelantar porque Unión juega el día viernes, así que va a haber dos semanas que se va a jugar lunes, miércoles y jueves, pero después normalmente lunes, miércoles y viernes. Hasta que comience la Liga. Hasta que comience la Liga. Hasta que comience la Liga.